Hola mis queriditos hermosos, hoy les cuento una breve reseña del libro místico americano. Esta historia nos lleva a un remolino de sentimientos y creencias que uno como lector queda inmerso en la trama. Místico americano narra la búsqueda de un carismático y joven héroe quien bajo la tutela de un anciano maestro sufi descubre los 10 elementos de la iluminación. Ben Bigman graduado en psicología es perturbado por extraños sueños. Mientras tanto en las costas egeas de Turquía cerca de 100 persas han experimentado un irresistible fenómeno. Una figura aparentemente divina que se hace llamar a sí misma el mago. Emana una sensación de paz y promete en el futuro cercano revelar un mensaje vital para el siglo XXI. ¿Es este mago únicamente una alucinación o es un mensajero divino? No será sino hasta que Ben haya cumplido las 10 tareas de iluminación que la verdad sea revelada. Y el lector quede recompensado con una nueva visión transformadora. Es un libro altamente recomendado. Bien mis cuervis, ahora vamos a la respiración para contactarnos con nuestros seres de luz. Y allá vamos con el nueve de copas, la reina de Varas y el caballero de copas. En la base de la baraja tenemos al nueve de Varas. El corazón y el sentimiento a grandes rasgos se mira muy bien. Todo sobre ruedas, coronado por el trabajo y el dinero. Iniciamos con el nueve de copas mis cuervis. Tiene significado muy grato, pues alude a deseos cumplidos, confort, felicidad, satisfacción, alegría y recompensa por tus esfuerzos. Se mira mis cuervis que han hecho muy bien su labor y por lo tanto tienes la abundancia que viene hacia ti a corto plazo. Solo basta mirar la baraja para que veas a la persona que está sentada en un banco de madera con los brazos cruzados y con un gesto o pose que denota alegría y bienestar. Gozarás de tus logros materiales, pero es fundamental tus emociones espirituales. Prácticamente anuncia la felicidad en todos los aspectos de tu vida, ya sea en el trabajo, en las relaciones afectivas y amorosas, la salud, las finanzas, la abundancia general, material. Esto puede significar el crecimiento y el afianzarse a una relación amorosa, la consolidación de afectos y plenitud sexual, incluso, de un modo muy literal, la consumación de una relación sexual que has estado esperando con ansias. ¡Yesss! Seguimos con la reina de varas. La reina de bastos representa a una mujer poderosa, digna, fuerte, sentada en un trono, con su cetro de basto en la mano derecha, el cual está floreciendo, dando señales de que está llena de vida y energía. En su mano izquierda sostiene a un largo girasol símbolo de fertilidad, pasión y felicidad. Tienes como amantes o protectores a signos de fuego, Leo, Aries, Sagitario. Y el misticismo a todo lo que da, mira el gato a tus pies. Tendrás junto a ti a un personaje con fuerza, orgullo, nobleza, poder. De cualquier manera, no solo aplica a Leo, sino a los otros dos signos de fuego, Aries y Sagitario. Eres una persona con inteligencia, independencia, intuición, que te permite observar y analizar todo sin ser notado. Además, tu naturaleza rebelde que se negará a ser controlada. Tú eres quien manda aquí. Y seguimos con el caballero de copas. El caballo anuncia en general novedad, llegada, desplazamiento y el palo de copas se refiere sobre todo a un ámbito afectivo. El resultado es una carta rápida, dinámica e instintiva, muy diferenciada según el sentido. Si es positiva, es progresista, dirigida a ser expansión y la propagación. A menudo es un mensajero de noticia agradable, una sorpresa, una invitación, una visita, alguien o algo que llega a tu vida en forma inesperada. El futuro, sumamente dinámico, se presenta rico en acontecimientos, ocasiones propicias y progresos tanto en el campo afectivo como el profesional o de estudio. Son muy numerosas las propuestas, los desafíos y las iniciativas llevadas adelante con fuerza de voluntad, coraje, espíritu emprendedor y alegría, pero con seguridad de alcanzar el éxito perseguido. Las consideraciones especiales en Squirbiz nos dicen que tienes que tener mucha fe en lo que haces y emprendes, aunque a veces te topes con complicaciones. No debes desejar en tus metas, vas por buen camino mi cuervito, mi cuervita y el panorama se mira muy positivo para ti. Ahora sí mis cuervitos nos arrancamos para Angelopolis, la tercia de haces nos esperan con noticias. Yo agradezco el haber estado conmigo en tu triada y recuerda, es para cualquier signo del Zodíaco que de llegar a ella es tu lectura, acéptala, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.